...de trabajo en la construcción de viviendas, fundamentalmente en el interior de la República Argentina y particularmente en la provincia de Salta. Están aquí presentes porque tienen la intención de solicitar una reunión en el marco del contacto que mantienen con la propia Casa de Salta y también con el Instituto de la Vivienda, porque precisamente las tareas que vienen realizando se canalizan a través de esa dependencia gubernamental. Juan Carlos Alderete, el titular de la corriente clasista y combativa, está precisamente aquí a punto de iniciar esta marcha y en definitiva llevando a cabo este reclamo. Alderete, ¿cuál es puntualmente la solicitud que ustedes están haciendo y que los trasladó hasta este lugar de la capital federal? Bueno, entrevistas, reuniones, petitorios, lo venimos haciendo desde el mes de diciembre cuando el gobierno nacional decidió paralizar todas las obras públicas, tanto pequeñas como obras públicas grandes. Nuestras cooperativas están insertadas en la pequeña y mediana obra pública, construyendo vivienda, construyendo red de agua potable, de cloaca, asfalto articulado, en distintas provincias. Nosotros entendíamos que tenían que revisar todo lo hecho por el gobierno anterior, pero eso ya lleva varios meses y tenemos también una certificación de la construcción que ya habíamos hecho en esa fecha de que el gobierno nacional no ha destrabado los fondos para la continuidad del mismo, para que los compañeros sigan trabajando y poder terminar esas obras que ya están iniciadas. Como así también hay otros convenios que también han quedado paralizados con el expediente también de otras provincias que han sido aprobados. En lo cual decimos que con el tarifazo enorme, el ajuste enorme, la devaluación enorme que están haciendo con el pueblo, con los trabajadores, lo que más sufren son los jubilados y son también los compañeros que están desocupados, que están a través de las cooperativas. Que el único que pueden para sobrevivir con su familia es a través de este plan, de este plan de obra, porque estamos de contraparte, estamos insertados en la pequeña obra pública, en lo cual entendemos que al Estado le cuesta mucho menos que cualquier otra empresa también. Pero a nosotros nos permite por lo menos sobrevivir con nuestra familia. Con el agravante, con decisiones políticas que también nos vienen involucrando en causas que hacen funcionarios provinciales, como en el caso de Salta, con el compañero Nelson Salazar, que está detenido allí, junto con una causa que es asociación ilícita, delitos económicos complejos, en lo cual, compañeros, le pedimos también en la Casa de Salta que le hagan llegar al gobernador la separación de la causa, porque es una decisión política de involucrar a compañeros que no tienen nada que ver con ninguna secretaría, ni mucho menos, y es funcionario, con otros funcionarios que ya están presos en esa localidad. Alderete, se paralizaron las obras, pero ustedes vienen trabajando. ¿Hasta el momento en que se paralizaron las obras, cobraron todo ese dinero? ¿Qué ha pasado precisamente con esas partidas? Bueno, en primer lugar, nos cobramos todo el dinero, es decir, gestiones que hemos hecho en distintos municipios, con algunos gobiernos provinciales que también pudieron destrabar para que los compañeros pudieran pasar la fiesta de fin de año con el salario ya ganado, pero no nos ha completado el salario del mes de diciembre, en lo cual, por supuesto que entendíamos que hay que revisar todos los papeles legales, la proyección de obra, cómo está el estado físico con el estado financiero también de cada una de las obras, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero también le hemos dicho a los funcionarios que nos han recibido hasta ahora que no estamos dispuestos a calentar y seguir calentando sillas porque los compañeros están pasando necesidades enormes, porque nadie puede dudar de que este enorme tarifazo nos siga haciendo más daño. ¿Hay una estimación aproximada de la gente que está involucrada en esta situación que no puede seguir trabajando y que no ha cobrado aún el dinero que le debe? Solo de nuestra organización son 7.000 compañeros en todo el país, son 7.000 compañeros que estaban trabajando a través de esta obra pública y en la cual estaban viviendo con su familia y hoy ya se ven con el agravante de que no pueden ni siquiera sobrevivir. Junto con los compañeros de los jubilados que tienen muchos comedores, copas de leche, por eso estamos juntos con los jubilados también en el día de hoy, es decir que los compañeros tienen que ir a comer allí junto con su familia porque no tienen otra posibilidad. ¿Cuál es la situación de los jubilados precisamente? Bueno, la situación de los jubilados en primer lugar es lo que ganan, porque la mayoría de los jubilados están en la mínima cuando la canasta para no estar en la pobreza de un jubilado es de 11.000 y pico de pesos y están en 4.900. Y los anuncios que se han hecho hasta ahora es como el que hizo ayer el PAMI, que en realidad se sacan remedios que estaban subsidiados al 100% para los jubilados, se saca una cantidad de ellos y aparte se baja el subsidio al 80%, o sea que todo se agrava. O sea que en realidad este es un gobierno que ha beneficiado sacando retenciones a las serianeras, a los terratenientes, a las mineras, etcétera, etcétera, y ha anunciado para la gente, para todos, ha anunciado que iba a sacar el IVA a la canasta básica y eso no ocurre, que es mucho menos de lo que han sacado otros y que se podría resolver muy fácil porque aparte de mantener las retenciones a los grandes pulpos, ponerle retenciones al juego, ponerle retenciones a las transacciones financieras que no tienen, etcétera, resolvería muchos de los problemas que tienen los desocupados y también los jubilados, necesitamos un aumento urgente y no del 15% como hubo en marzo cuando la jubilación, la inflación a fines de abril va a ser cerca del 20%. Muchas gracias.